Queridos amigos y vecinos de Villa del Río... ...un año más, desde las filas del Grupo Socialista de Villa del Río... ...tenemos desearos de todo corazón... ...una muy feliz Navidad y un próspero año 2015... ...en estos momentos en los que la crisis nos sacude... ...todavía, desgraciadamente... ...en estos momentos que bajo el paraguas de dicha crisis... ...parece que todo vale... ...en estos momentos navideños no debemos de olvidar... ...una cosa que es fundamental para los pueblos... ...que es esgrimir fundamentalmente... ...cosas como la paz y la solidaridad para seguir viviendo... ...un pueblo que piensa en paz y es solidario... ...sigue luchando, sigue viviendo y sigue sintiendo... ...la Navidad, dijo Charles Dickens... ...es ese recuerdo que brilla mucho más intensamente... ...que en cualquier momento del año... ...ese calor que hace más personas a las personas... ...y bajo ese paraguas y no bajo otros... ...debemos de seguir viviendo nosotros como villarrenses de pronto. Por eso, desde nuestra agrupación, seguimos pensando... ...en aquellas personas que sufren... ...en niños desamparados, en niños sin educación... ...en personas que son embargadas, personas que son desahuciadas... ...y no podemos deshacernos de ese mal... ...no podemos deshacernos nunca de ese dolor... ...cuando el dolor del prójimo nos es ajeno... ...un pueblo está condenado a morir... ...nuestro mensaje es de paz y de solidaridad... ...y un muy próspero, muy próspero y nuevo año 2015... ...que será seguro, tremendamente nuevo. Muchas gracias. Música 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 Música